S.L.C.C.I.O.N. contra España, el jefe igualará a Zanetti como el jugador con más partidos con la selección, jugó más partidos en Mundiales o Copa América, con K. S.L.C.C.I.O.N. Sampaoli destacó el nivel del rival de este martes, tiene una identidad innegociable, la diferencia con el estilo argentino. S.L.C.C.I.O.N. Sampaoli probó a Maxi Propaboni, si lo ratifica, será el debut del jugador de independe en la selección. Meza, Messi y los otros nueve que arrancarían cargando. S.L.C.I.O.N.